Hoy nos encontramos para presentarles uno de los últimos modelos de notebook de Hewlett Packard del año 2010, de gama intermedia en relación a su precio, pero de alto rendimiento gracias a su procesador de última generación y sus 3 GB de memoria RAM. Es la HPG42-372LA. Este modelo está pensado para personas que la necesiten para trabajar gracias a su alto rendimiento pero también como un centro de entretenimiento, ya que cuenta con uno de los últimos chips de video integrado de la marca Intel. También han salido al mercado este año permitiéndonos ver videos y películas en alta definición y también jugar algunos juegos 3D con niveles de detalle gráfico bajos o medios, como ser el FIFA 2011, StarCraft II, World of Warcraft y Counter-Strike Source, entre otros. En la parte exterior observamos que tiene una terminación imprint de HP de micropuntos, con un color especial en tonos lila. Además, este modelo se caracteriza por su carcasa de material plástico más resistente que el empleado de manera habitual en otros modelos. En la parte lateral derecha lo primero que encontramos es la unidad óptica electro grabadora de CDs y DVDs con su respectivo indicador luminoso de funcionamiento. Un puerto USB que remarcamos la importancia que se encuentre de este lado para poder conectar un mouse. Siguiendo tenemos el conector de alimentación a la corriente eléctrica con su indicador luminoso y por último la ranura para el cable de seguridad. En cuanto al lateral izquierdo tenemos primero un puerto VGA que nos permite conectar la notebook a un monitor externo o a un proyector y por debajo de este se encuentra una rejilla de ventilación que permite que la circulación del aire enfríe los componentes internos. A continuación tenemos un puerto HDMI para poder conectar un televisor de alta definición o cualquier componente de video o audio digital compatible. Siguiendo encontramos un puerto RJ45 para poder conectar un cable de red, dos puertos USB adicionales, una entrada de audio para conectar un micrófono, una salida de audio para unos auriculares o parlantes externos. Por último tenemos la ranura para el lector de tarjetas de memoria y el LED indicador del estado del disco rígido. En la parte inferior lo primero que observamos es el compartimiento de la batería con su respectivo pestillo de liberación. Luego podemos ver rejillas de ventilación y también el compartimiento donde se encuentra alojada la memoria y la placa de red inalámbrica para un fácil acceso en caso de necesitar realizar una mejora o reemplazo de estos componentes. Por último encontramos el compartimiento donde se encuentra alojado el disco rígido también con un fácil acceso para un reemplazo o la instalación de uno de mayor capacidad. Al abrir la notebook observamos que tiene el mismo color y terminación in print externa alrededor del teclado e inclusive el touchpad, dándole un diseño elegante y refinado. El teclado de esta unidad es un teclado estándar de 101 teclas que equivale a un 92% del tamaño de un teclado normal de una PC de escritorio y en cuanto al touchpad vemos que tiene un tamaño mayor que en modelos anteriores y no se encuentra encuadrado como en otros modelos. Además cuenta con una tecla para activarlo y desactivarlo con su respectiva luz indicadora que como habíamos mencionado anteriormente en caso de conectar un mouse externo nos deja desactivarlo para que no nos moleste mientras trabajamos. Además cuenta con desplazamiento en dos direcciones lo que nos permite realizar varios gestos con los dedos para facilitar su uso. En los extremos superiores al teclado se encuentran los parlantes del equipo y en el lateral superior izquierdo el botón de encendido y apagado general del equipo. La pantalla LCD de este modelo si bien es de un tamaño relativamente pequeño con solamente 14 pulgadas cuenta con tecnología Bright View que mejora el contraste y la claridad de la pantalla y tecnología de LED la cual produce colores más vivos y menor consumo de energía. La resolución de la pantalla es de 1366 x 768 por lo cual se pueden ver videos y películas de alta definición en formato 720p sin pérdida de calidad. Como siempre la webcam con su respectivo LED indicador que en este caso viene con un micrófono integrado. Se encuentra en el marco superior de la pantalla. Una ventaja es que al poseer una pantalla de 14 pulgadas la notebook en sí posee un tamaño y peso más pequeño por lo que la hace un modelo ideal para transportar y poder trabajar prácticamente en cualquier lugar. Ahora vamos a hablar de los componentes internos de la notebook lo cual es la novedad y el aspecto más importante de este modelo ya que como habíamos mencionado anteriormente son de alto rendimiento y algunos salidos al mercado hace pocos meses. Primero tenemos el procesador Intel Core i5-450M el cual cuenta con dos núcleos de 2,4 GHz cada uno y tecnología Hyper Threading que permite que cada núcleo físico funcione como doble núcleo lógico por lo tanto puede trabajar con capacidad de cuatro núcleos para el sistema operativo. Además en caso de que lo necesite gracias a su función Turbo Boost cada núcleo se puede overclockear automáticamente para trabajar hasta un 10% más rápido haciéndolo uno de los procesadores más rápidos eficientes en el mercado teniendo en cuenta su bajo consumo de energía de sólo 35 watts. Acompañado a este procesador el modelo cuenta con 3 GB de memoria DDR3 con capacidad de transferir al doble de la velocidad de datos que su predecesora memoria DDR2 y con posibilidad de expandirla hasta 8 GB en caso de ser necesario. También posee un disco rígido de 500 GB con una velocidad de 7200 RPM que nos proporciona una gran capacidad de almacenamiento y una velocidad de acceso más rápida a los archivos lo que afecta de manera positiva el rendimiento general de la notebook en sí. En cuanto a la unidad óptica como habíamos mencionado anteriormente es una lecto grabadora de CDs y DVDs y cuenta con tecnología dual layer para poder grabar DVDs de hasta el doble de capacidad y tecnología LightScribe para poder rotular los discos con el mismo láser de la unidad. Otro componente a resaltar es el procesador de video llamado Intel GMA HD que si bien es integrado es una nueva generación incorporado dentro del mismo procesador Core i5 y es notablemente mejor que las soluciones integradas anteriores e inclusive en algunos juegos es tan rápida como una placa de video aceleradora dedicada como ser la GeForce 9400M. Además la función Turbo Boost del procesador también permite el overclockeado automático del núcleo de la placa de video incrementando su velocidad de 500 a 766 MHz. Recordemos también que además de poder jugar algunos juegos en 3D no muy exigentes esta placa nos permite ver videos y películas en alta definición en formato 720p sin pérdida de calidad. En cuanto a los dispositivos de conectividad cuenta con una placa de red de 10 y 100 MB por segundo de velocidad, una placa de red inalámbrica con soporte hasta el protocolo N, el cual proporciona la mejor velocidad de transferencia y el mejor rango de señal disponible hasta ahora para este tipo de placas y también cuenta con conexión inalámbrica vía Bluetooth. Refiriéndonos ahora al software y programas instalados, la Notebook trae como sistema operativo Windows 7 Home Basic que si bien no es la versión más completa disponible, es mejor y cuenta con más funciones que el Windows 7 Starter. Se incluye además como software de seguridad, el Symantec Norton Internet Security 2010 en una versión de prueba por 60 días y también distintos programas de HP como SER, Recovery Manager para realizar copias de seguridad y recuperación del sistema. Como software de productividad y finanzas se incluye el Microsoft Office 2010 en una versión de prueba pero requiere la compra de una licencia para su completa activación y gratuitamente cuenta con Microsoft Works. Como la mayoría de los notebooks de HP, viene con programas multimedia de HP para todas sus necesidades en la edición y administración de imágenes, música y videos. En conclusión, la HP G42-372LA es ideal para toda persona que requiera un alto rendimiento sin necesidad de que cuente con características extra como SER, un control remoto o una pantalla muy grande que en sí no aportan al rendimiento y productividad del equipo. Además, también se la puede utilizar como centro de entretenimiento y si bien cuenta con una pantalla chica, tiene tecnologías LED y BrightView para brindarnos una excelente imagen. Hay que resaltar que cuenta con un procesador i5 de alta gama salido al mercado este año con función Turbo Boost, acelerador de video Intel HD también de este año, placa inalámbrica con soporte al protocolo N, Bluetooth integrado y todo a un precio muy razonable para una notebook de estas características.